Programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Radio Miraflores presenta Somos INSEX Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema, formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INSEX. Somos INSEX. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Somos INSEX Radio en esta edición, la número 178. Damos la bienvenida a este subprograma de todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. En nombre del presidente de la Fundación de Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia de la emisora José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general nuestra querida Sandrita Jiménez, en operaciones Adamo Goyón y en el control técnico nos acompaña Argenis Lozada. Llegamos ustedes, como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad bajo la señal matriz en la ciudad de Caracas, en la 95.9 FM. Señal que se expande al resto del territorio por todo nuestro circuito nacional. Y recuerden que pueden ubicarnos en nuestra página web www.radiomiraflores.net.be y en Twitter también nos ubican como arroba somos rmnoticias, somos rmnoticias para estar enterados allí de todo el acontecer noticioso que tiene preparado Radio Miraflores. También ubican la aplicación de Radio Miraflores en la tienda de aplicaciones de su preferencia para teléfonos Android y tablas y todo este sistema, lo que es Radio Miraflores. En la producción general de Somos Inces Radio se encuentran Jessica Lugo, Winner Rivero y Lonjina Tobar. En la asistencia de producción, el equipo de asesores comunicacionales del Inces en todo el país. Muy en especial, en esta edición número 178, agradezco la asistencia de nuestras queridas compañeras Atilia Cortés, asesora del Estado Carabobo y Eleita Céspedes, desde Nueva Esparta. En la producción edición de montaje, quien tendrá el placer de acompañarles hasta las 11 de la mañana, quienes habla Luis González, certificado de locución, el 46.346. Saludamos a un gran aprecio, a quienes nos siguen, nos escriben en las cuentas oficiales del Inces en Twitter, arroba Somos Inces, somos Inces Socialista. En Twitter somos Inces Socialista y también somos Inces BZLA. También recuerden que en Instagram, en YouTube y Telegram nos ubican como Inces Socialista. Inces Socialista, nuestras cuentas oficiales en Instagram, YouTube y Telegram pueden ubicar en YouTube todos los programas que hemos hecho en nuestro Somos Inces Radio. También importantes informaciones que estamos lanzando por allí en nuestros canales de Telegram y también en Instagram. Y pueden ubicarnos también con la formación técnica Es Ahora, esa etiqueta que hemos estado posicionando allí durante todo este año. Porque la formación técnica es desde todos los sentidos, desde todos los puntos de vista que estamos realizando desde el Inces, desde más aún en tiempos de pandemia, más adelante vamos a estar conversando de eso. Les recordamos a todos los miércoles en nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba Inces Socialista, habilitamos el espacio Preguntas Tributos Inces, donde podrán elaborar las preguntas de cuándo, cómo y por qué deben cancelar los tributos, deben realizar ese aporte que es destinado a la formación técnica profesional desde todos los programas formativos que tenemos previstos para toda la población venezolana. Todos los viernes, a partir de las 9 de la mañana, tenemos activo a las preguntas del PNA. Más adelante tengo una información muy muy bonita para allí, precisamente de la incorporación de unos compañeros del Programa Nacional de Aprendices, los PNA, los muchachos que usted ve por la calle, de camisa blanca y pulóver azul. Esos son nuestros muchachos del Inces, ese distintivo uniforme que caracteriza a ese estudiante del Inces, de cualquier programa formativo, ese joven que se está formando en cualquier ocupación profesional que da el Inces y que, bueno, eso precisamente son los que puede usted, cómo aclarar esas dudas todos los viernes a partir de las 9 de la mañana en nuestra cuenta en Instagram, arroba Inces Socialista, de cómo incorporar a nuestros muchachos del PNA a su entidad de trabajo, bien sea pública o privada, puede hacer ese tipo de preguntas a partir de las 9 de la mañana a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Inces Socialista. Saludos especiales también a quienes nos sintonizan en Carabobo, en Nueva Esparta, aquí en la ciudad de Caracas, mi señora madre, por allá por la Candelaria, a mi niño Adrián José González Prado, que está en sintonía allí, desde esta mañana me está escribiendo y llamando, papi, cuando sales al aire, bueno, aquí estamos al aire, hijo. Bueno, y también a mi esposa, que también está en sintonía de Somos Inces Radio, no se pierdan ninguna edición de Somos Inces Radio, a nuestros compañeros gerentes, muy en especial a la gerencia de formación del Inces, aquí en C, estamos en el piso 9, y bueno, nuestros queridos maestros técnicos productivos, la maestra técnico productivo Janet Díaz, que siempre está en sintonía de Somos Inces Radio. En la agenda de hoy, una edición muy especial, que me llena mucho de emoción en lo particular, porque vamos a estar hablando de un sector de la población que de verdad lo llena mucho de orgullo a uno, y es precisamente la formación técnica profesional en los adultos mayores. Y esos adultos mayores, la juventud prolongada, como decimos, tendremos como entrevistada dos personas muy especiales. Es nuestra maestra técnica productiva del Centro de Formación Socialista Bicentenario, Marisa Parga, ubicado en el estado de Carabobo, y trabaja desde el INSECO, como el INSECO, desde el año 2006. Pero también tenemos, también entrevistada a la señora Maris Blanco. ¿Quién es Maris Blanco? Bueno, no solamente ha sido participante de nuestros cursos en el INSECO, en el estado de Carabobo también, sino que también le ha permitido esa formación técnica profesional, realizar su emprendimiento. ¿Y qué hace Maris Blanco? Confección de ropa íntima para niños y niñas en el estado de Carabobo. Muy bien bonito este programa que tenemos previsto para el día de hoy. Por lo pronto, yo los invito a escuchar buena música que tiene por allí Argenis preparada para nosotros. Y al regreso, vamos con música, editorial, y nuestras noticias, y nuestras entrevistas. Seguimos con la formación productiva en Somos INSECO. Bueno, volvemos al aire luego de escuchar ese sabroso tema y esos regalos musicales que nos da el maestro Porfio Aloba, junto al no menos gigante, el señor Oscar de León, nuestro querido Oscar de León. Bueno, volvemos al aire con la editorial. La educación como derecho va más allá de estar orientada a niños y jóvenes. Permite en esencia la emancipación absoluta del ser humano, sin importar la etapa de su vida en que está recibida. Se apropie del conocimiento y transmita. Le permite no solo aprender, sino también con ello hacer. En el caso de la educación y formación técnica profesional, le permite aprender a quien la recibe una ocupación y que le sirva para continuar el camino a la inserción en el mundo laboral. En esta edición del número 178 de Somos INSECO Radio, queremos traer a usted, querido Radio Escucha, que nos sintoniza por Radio Miraflores, cómo se ha ejecutado la formación en adultos mayores a través del INSECO, un importante sector de la población que no solo ha aprovechado la calidad formativa del INSECO proporcionada durante más de seis décadas, sino también es visibilizar a aquel participante con una juventud prolongada que ha tecnificado más lo aprendido durante la vida, sin olvidar que a través del programa de acreditación y certificación de saberes también se han reconocido sus conocimientos. Es importante recordar que la pandemia COVID-19 no ha sido una limitante para la participación activa de los diferentes cursos a través de las herramientas digitales de la población venezolana. Por el contrario, el INSECO no ha parado su formación técnica profesional y son estas mismas herramientas las que han permitido la inclusión de la familia en los procesos formativos, permitiendo no solo la educación, sino también el emprendimiento y conformación de unidades de producción familiar, producción social. Así que, bienvenidos a conocer estas experiencias que traemos para ustedes en esta edición número 178. Ahora vamos con la lectura de las noticias que tenemos previstas para hoy en esta edición. Como primera información, tenemos precisamente lo que les comentaba en el bloque anterior que es relacionado a los jóvenes del Programa Nacional de Aprendizaje. Dieciséis aprendices fueron incorporados a la entidad de trabajo GADUCA en el municipio de Viruaca del estado Apure. GADUCA es una empresa dedicada a lo que es la distribución de alimentos en esta entidad llanera. El pasado jueves, 12 de septiembre, el gerente regional del INSECO, Daniel Rodríguez, en compañía de la facilitadora Ángela Hernández y Camellia Gablioni, fueron atendidos por el profesional de talento humano de la distribuidora GADUCA con el fin de recibir formalmente a los aprendices que continuarán su proceso de formación práctica en esta empresa. En esta oportunidad, el Programa Nacional de Aprendizaje corresponde con el oficio de secretariado que posee un componente teórico de mil treinta y seis horas y otro práctico de mil setecientas horas, para un total de dos mil setecientos treinta y seis horas. Los estudiantes desarrollaron competencias en las áreas de contabilidad, archivo, aritmética, comercial, computación, redacción, manejo de hojas de cálcula, entre otros. Inces Aragua reafirma su compromiso con la organización productiva y el trabajo formativo de la mano con la patria, apoyando la formación y consolidación de la milicia nacional bolivariana, así como las diferentes acciones estratégicas emanadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, el titular del INSECO, Wickelman Ángel, el gerente general INSECO, Región Aragua, Oliver Medina, o realizó el enlace con el Agrupamiento Popular de Defensa Integral, caña de azúcar perteneciente al área de Defensa Integral 441 de Maracay, específicamente en favor de las Unidades Populares de Defensa Integral del municipio Mario Viz, diseño Iragorri. En este sentido, se estableció un espacio para la formación y certificación de saberes para el componente desde el INSEC, Construcción y Textil, en la urbanización La Candelaria, de acuerdos se concretó con el comandante del sector 2, Sargento II, Beatriz Silva. Importante estas alianzas que se hacen con el sector militar, recuerden que también nosotros en el INSEC tenemos el programa de formación del INSEC Militar, a quien enviamos también saludos especiales, y quienes están activos también allí en la formación técnica profesional, desde todos los ámbitos que se da esta formación. El INSEC establece alianza con las aldeas Huellas de la Vida, en Carabobo para la formación de adultos mayores. El INSEC Carabobo, a través de su centro de formación socialista bicentenario, ubicado en el sector La Quisanda, en su punto y círculo, realizó la articulación para impartir formaciones en la aldea Huellas de la Vida, centro que desde la labor social atiende a adultos mayores de la comunidad. Se pudo conocer que la aldea Huellas de la Vida está ubicada en la cuarta calle del sector La Coromoto del municipio Huacara, bajo la coordinación de Elba Rivero y su grupo de trabajo, vienen realizando una labor social integral, y desde la atención nutricional de salud y formativa en alianza del INSEC Carabobo. En este sentido, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy, a la participante y también emprendedora, la señora Maris Blanco, quien se encuentra en Carabobo, y bueno, quien ha emprendido en el área textil, en el área de la confección de ropa interior infantil. Bien interesante este emprendimiento, que bueno, gracias al INSEC y esa formación técnica profesional, me ha permitido a la señora Maris realizar este tipo de emprendimiento. Bienvenida, señora Maris, una vez más, a Somos INSEC Radio un placer inmenso saludarle y darle la bienvenida en nombre del equipo de Somos INSEC Radio, en nombre del equipo de Radio Miraflores. Y buenos días, muchas gracias, agradecida desde aquí de Valencia. Bueno, les saludamos a todos los centros INSEC a nivel nacional, estamos en INSEC La Estabelica, la parroquia Rafael Lurganeta. Estamos a la orden. Sí, señora Maris, muchísimas gracias. Bueno, tengo entendido que toda vez que se decretó la pandemia COVID-19, uno de los principales sectores de la población para la protección ha sido el sector de los adultos mayores, una población vulnerable y que, bueno, como todas las normas de biosecididad, como mismo nos han dicho, bueno, los adultos mayores es protección prioritaria junto a nuestros niños. Precisamente se decretó una cuarentena voluntaria que no, de alguna forma, no permitió realizar nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo le cambió esa pandemia a usted la realidad? ¿Y qué le ha permitido eso de realizar cursos y realizar una formación técnica profesional? Bueno, hijo, nosotros respetamos los días de cuarentena. Solamente asistimos a la clase, al taller, los días que haya flexibilización. La profesora es demasiado comprensible, el gerente, Rosendo Yarramendi, acondiciona los áreas donde vamos a estar, con distanciamiento, tenemos nuestra bioseguridad. Y, bueno, hemos respetado todo eso y hemos continuado, no hemos parado. Tenemos aproximadamente un año en esta preparación de los programas, no solamente en áreas textiles, también hay panadería, hay pastelería, refrigeración, bueno, y otros programas para los jóvenes y adultos. Justamente una pandemia que ha sido implemente en todo punto de vista. Hay personas que dicen, bueno, es que yo me aburro en la casa, es que yo no encuentro qué hacer en la casa. Y justamente al adulto mayor también eso le llega. Bueno, señora Mari, ¿cómo se entera usted de los cursos del INSS? ¿Cómo empieza usted la formación dentro del INSS? ¿Y cómo se entera de que podía también participar en un curso del INSS? Bueno, allí hay información por las redes. Nos invitan a que participemos en los programas. Y yo como tengo aproximadamente un año participando en los programas, hemos tenido durante todo este año información de qué programas vamos a ver. Y entonces, bueno, hemos estado pendientes de eso. Entonces las profesoras también, ellas localizan a las personas que estén interesadas en cualquier programa del INSS. Yo, cuando estoy en la zona de Isabelica, solamente participo para el centro del INSS de Isabelica. Pero sí, hay bastante publicidad, sobre todo en las áreas, en las redes. ¿Y cómo ha sido para usted el cumplir con las tareas que nos envían por el WhatsApp web? ¿Cómo ha sido este proceso formativo a través de las redes sociales? El cómo adaptarse, usted como adulto mayor, adaptarse a ese proceso formativo, porque generalmente se venía realizando presencial, lo que es la formación técnica profesional presencial, pero también realizarlo a través de que, bueno, ahora te tienes que grabar, ahora te tienes que pasármelo por el WhatsApp, lo que estás haciendo, llevarlo la próxima semana de flexibilización. ¿Cómo ha sido ese proceso, señora María? Bueno, sí, a mí se me ha hecho más o menos fácil, porque tengo una compañera que es vecina, que está conmigo en un programa, y ella tiene sus redes aquí actualizadas, y bueno, elaboramos la tarea, y luego nos ponemos de acuerdo con nuestra instructora, y vamos y le presentamos el trabajo, o como usted dice, le enviamos por WhatsApp la foto de lo que estamos elaborando. Entonces, bueno, eso ha sido así. Respetando la vida de seguridad. ¿Qué curso ha venido realizando usted, parte del de confección de ropa infantil? Bueno, también hemos realizado la ropa íntima para damas, este, brasier, bikini, boxe para caballeros, y ahorita estamos elaborando un taller de blusas para damas y caballeros. En ese caso, ¿cómo la motivó a establecer un emprendimiento familiar, incluso, y empezar ya de alguna forma u otra a ofrecer este producto? Y, por supuesto, el costo es diferente comparado con una tienda, cabe destacar, que me imagino que es más económico, ¿no? Bueno, sí, se hace lo posible todo, porque nosotros no tenemos materia prima al mayor, buscamos la tela que podamos conseguir en la tienda privada, y tenemos poca maquinaria también. Pero sí, se ha podido realizar ropa íntima para niños, ropa interior, pues, y se lo dejamos a nuestra comunidad, se lo ofrecemos a lo que se confecciona, se lo ofrecemos a bajo costo. Tengo entendido que esa confección también es de ropa interior infantil. ¿Qué edades podemos encontrar todas las calles? Sí, exacto, estamos trabajando desde la talla 0 hasta la talla 12, y luego pasamos a la talla juvenil, que ya sería la talla 16 y 18. Y, como le digo, estamos elaborando también un poste para adultos, para caballeros. Nosotros en el INSE, señora Mari, tenemos una premisa que es el aprendizaje para toda la vida. ¿Cómo asume usted esta premisa, esta frase, ya con los paños de experiencia que ya tiene? ¿Cómo asume usted esta premisa? Bueno, y la asumo de forma muy positiva, porque es tener una herramienta más para nuestro desarrollo personal y colectivo. ayudamos a la comunidad a que le bajen los costos, le ofrecemos a la familia que tiene el niño. ¿Y qué le permite al adulto mayor, bajo su opinión, esta formación técnica profesional? No, bueno, esto es una guía más y económicamente y como persona, a estar entretenido, eso no solamente por la economía, sino el desarrollo personal es muy importante. Estar activo. Para los adultos mayores los invito a que participen en estos programas, no solamente en el área textil, como le dije anteriormente, puede ser panadería, puede ser pastelería, hay una refrigeración que lo pueden hacer damas y caballeros también. ¿Qué dicen jóvenes de encontrar a una señora Mari Blanco o cualquier otra señora compartiendo conocimiento, haciendo un curso en el INSEE y encontrar a un adulto mayor que vaya que uno lo respeta y va y aprende también de ustedes? Sí, bueno, ellos, por lo menos aquí en el centro del INSEE, en la estadica, ellos ya están acostumbrados a vernos. No se sorprende, si cuando hay un niño nuevo, no dice, ¡guau!, una señora mayor, en refrigeración o panadería. No, bueno, hay mucha comprensión allí. Ya se están acostumbrando los jóvenes a vernos a los días que asistimos al programa. ¿Y qué tan complejo ha sido realizar para usted un curso a través de WhatsApp? Ya hablábamos sobre eso de enviar una fotografía, de grabarse en video, explicar qué es lo que se está haciendo, porque es la modalidad para quienes nos escuchan a través de Somos INSEE Radio, es la modalidad, esta transformación digital que hemos tenido en el INSEE adaptándonos a esta pandemia. ¿Qué tan complejo ha sido de adaptarse a toda esta nueva modalidad? Bueno, no es tan complejo, yo lo veo así. En realidad, hemos estado al principio, bueno, cuando no conocíamos el sistema en las redes, pero luego ya nos fuimos acostumbrando y ya para todas se nos ha hecho fácil, pues, que la profesora nos envíe la tarea, realizamos la tarea y la llevamos el día que ella se ponga de acuerdo con nosotros a recibirlo, fíjese personalmente en presencia, bueno. Pero ya no es tan complejo. Yo invito a todos los adultos mayores que se animen. No importa la edad que tengan, hay que animarse para aprender. Cada día se aprende algo nuevo. Perfecto, eso, esa es la actitud. Yo conversaba recientemente con la profesora de textil también, la profesora Janet Díaz, del INSEE textil aquí en la ciudad de Caracas, y ella me comentaba precisamente, eso es lo que dicen de que, socialmente, en una empresa, ya cuando se pasan los 40 años, entonces el adulto mayor, ya se empieza a ser adulto mayor, y empiezan a asignarle otras tareas, o tan sencillo como que lo jubilan. No, lo mandan para su casa. Y lo mandan para su casa. Y precisamente, esa no ha sido una infección para quienes participan en un curso en el INSEE. Le ha permitido continuar, el aprender, y hasta aprender, otro tipo de... ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? ¿Qué hacía antes, Mari Blanco, antes de hacer un curso en el INSEE, y actualmente, bueno, por supuesto, tiene su emprendimiento? Bueno, yo de joven, muy joven, comencé a trabajar en diferentes empresas privadas. Al llegar a mis 51 años, ya quedé pensionada, y me vine a la casa, a realizar un juicio del hogar. Y me animé a estos programas del INSEE, he hecho panadería, he hecho pastelería, y bueno, ahora que estoy con la confección de ropa, me encanta, y es bastante bueno para uno distraerse, pues. Sí, señor. Sí, porque, como dice mi señora madre, que estamos en sintonía, siempre en la casa uno encuentra algo que hacer, y precisamente en la pandemia, no fue la excepción, uno en la pandemia, durante los primeros días de cuarentena, uno decía, bueno, algo hay que reparar, algo hay que hacer, y siempre encontró ese camino. Pero también quiero traer las palabras a nuestro presidente Wickeman, que tuvo a ver, que se decretó pandemia, a nivel nacional, por el Ejecutivo, precisamente, fue el INSEE, allí mismo se activó, en la formación económica profesional, nosotros no nos hemos venido, y prueba de ello, con quien estamos conversando a esta hora, en Somos INSEE Radio, la señora Maris Blanco, directamente desde Carabobo, entonces, precisamente, eso le ha permitido, mantenerse activo, mantenernos, también, aprendiendo algo bueno, algo nuevo, y que para ello, también, ese emprendimiento, que tiene usted, ¿no?, y cosa positiva, que nos viene a nosotros, también, habitualmente, una formación, que se hacía, de manera física, actualmente, usted me dice, que también, aparte, cuando se decreta, la flexibilización, el 7 más 7, que ha funcionado, extraordinariamente, ha sido, eso, justamente, basándonos, en esa experiencia, obtenida, durante el año pasado, para, para protegernos, ¿no?, ¿cómo, cómo, cómo ha sido, esa experiencia, de estar formándose, dentro del hogar, señora María? Bueno, eso, es buenísimo, uno aprende, se trae, yo, soy una persona sola, porque solamente, tu hijo, está casado, bueno, está con su esposa, y su silla, pero, me he distraído, tengo una benzina, a la cual, agradezco mucho, me acompaña, de todo el lado, ha sido mi colaboradora, este, ella es la que tiene, la maquinaria, ella entonces, yo soy la que estoy cortando, ella es la que va cosiendo, no sabía, ni siquiera agarrar, la máquina de coser, la señora, ella se llama, Ivonne Blanco, es una vecina, la enseñamos a coser, bueno, y es una maquinita, de millón, en un día, hacemos todo lo que tengamos que hacer, y ella, bueno, yo le corto, y ella me cose, y así, nos ayudamos, justamente, ha sido, en separarle conmigo, y le agradezco infinitamente, que bonito, gracias a la señora Ivonne, y bueno, eso, precisamente, el aprendizaje colectivo, un aprendizaje, que es, un método, de aprendizaje, precisamente, por eso es que, decía, el cómo el joven, ve al adulto mayor, por supuesto, yo también he sido participante, de los cursos, en el INSE, y siempre, busco al adulto mayor, su experiencia, y también, esa, esa, esa parte, bueno, si, como es un aprendizaje colectivo, también, si hay alguna dificultad, entonces, nos ayudamos, allí, entre todos, y fíjense, lo que me comenta, de la señora Ivonne, que gracias a la INSE, también, aprendió, a coser, yo todavía no sé, con la máquina, entre paréntesis, pero, pero, bien interesante, no le gustaba, no le gustaba, la anime, ahora está totalmente emocionada, quiere hacer de todo, ella se inventa, se la ingenia, coste de pijama, se va a un chore, y si a mí me refiero, ya ella tiene, tiene una idea, de lo que está haciendo, pues, sí, oye, bien, bien interesante, esto, lo que, lo que usted me comenta, porque, para quienes no escuchan, explicar un poco, sobre lo, lo que estamos, conversando, es el empatronaje, lo que es también, el coser, no es solamente, hacer una pieza, sino también, empatronarla, de acuerdo a las callas, que se, a la medida, tomamos medida, y hacemos, muchas veces, nos ha tocado, la mayoría de las veces, hacer la pieza, a la medida de la persona, pues, y esa, y esa parte, justamente, a, cada persona, que cumple un rol, eh, dentro de un taller, de costura, precisamente, debe realizar, ciertas tareas, como, como lo que nos está comentando, la señora Mari, y precisamente, eh, esto le ha permitido, a usted, de alguna forma, u otra, eh, hasta unirse, un poco más, como, como vecinas, como amigas, y, sí, correcto, ha sido, eh, una experiencia, muy, muy bonita, lo que usted me dice, ¿no? Sí, emocionante, emocionante, y, aparte, que trabajamos juntas, cualquier dificultad, estamos, la una para la otra, sí, y, y, por supuesto, el, realizar, la primera confección, de alguna pieza, debe ser, esa también, un, 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 una, una, una pieza nueva, ¿usted antes sabía confeccionar, eh, ropa, ropa infantil? No, así, realmente, completamente, o sea, reventaba, en la casa, porque veía a mi mamá, pero, así, como, estamos formándonos, como profesionales, no, entonces, ya, por lo menos, ya, en una máquina, semi-industrial, ya, tenemos que dar un remate, que quiere, bien, elaborada, la pieza, citarle, más mínimo, y, lo que le, que le, esté sobrando, por allí, es, es, bien interesante, porque, uno aprende muchas cosas, ¿eso? De hecho, a veces, perdón, a veces vemos piezas, en la tienda, que están mal terminadas, y decimos, mira, nosotros las vemos mejor, sí, sí, ya, después que se aprende, después que se aprende, lo que ha sido, eh, perfeccionarse, ¿no? También, aprendizaje a diario, como todo, como todo, como todo, todos los días hay que aprender algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo, y que es un aprendizaje para toda la vida, ¿verdad, señora María? Exacto, sí, señor, ahora queda uno para toda la vida, ¿cómo se ve, Maris? ¿Cómo se ve Maris Blanco, en, por lo menos, unos cinco años más? Bueno, yo espero, espero montar, un mejor taller, porque estamos confesionando, con máquina, este, casera, como le dicen, este, este, queremos conseguir, maquinaria más industrial, y tener un buen taller, para una mayor producción, sí, no solamente, no es solamente lo económico, aquí, lo mejor, por lo menos, que la colectividad, se beneficie, de los precios, de la ropa, que se necesita, empezamos a elaborar, un informe escolar, ajá, ahora que viene la temporada escolar, Sí, exacto, para, este, bajos costos, para bajar los costos, de los uniformes, sí, y un uniforme, un uniforme, confeccionado, no solamente, con, con calidad, sino también, con amor, en ese, en ese, pensamiento, colectivo, que usted me dice, y por supuesto, esa visión social, del, el, ya haber transitado, ese camino, de lo que cuesta, un uniforme escolar, hoy en día, y que por supuesto, gracias a esa formación, técnica, tenemos, señoras como Maris Blanco, y, y personas en nuestra comunidad, que están, dispuestas, a, a colaborar con eso, de abaratar, esos costos, que, que algunas veces, eh, se hacen, eh, de alguna forma, otra, difíciles, sí, y, y, hacia una economía, comunal, precisamente, eh, destinada, allí, ese punto, el círculo, que hace, el INSE, y vaya, nuestro reconocimiento, a nuestros, más, los técnicos, productivos, que, que están, allí, dispuestos, a colaborar, con nuestros, eh, nuestros, participantes, en las comunidades, que están, allí, presentes, en las comunidades, como, como lo mencionaba, anteriormente, eh, precisamente, en Carabobo, en la, en la información anterior, de, de la, alianza, que se estableció, entre el INSE, Carabobo, y la aldea, Huellas de la Vida, ¿cómo ve usted eso, de la vinculación, que tiene el INSE, con las comunidades, señora María? Sí, es bastante importante, es una relación, que se debe mantener, en la comunidad, INSE, INSE comunidad, es, es importantísimo, porque allí, bueno, cualquiera, aprendí, es importante, jóvenes, que no andan, en la calle, en malos pasos, lo llevan, hacia allá, para que te aprendan, cualquier oficio. Y, justamente, esa, esa vinculación, de, encontrar, eh, muchas personas, que dicen, bueno, el INSE, bueno, porque el INSE me queda, muy lejos, eh, o el INSE me queda, en tal lado, y yo, trasladarme, hasta allá, no puedo, muchas veces, el tema de la, de la pandemia, eh, también, no, 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 en muchas de las actividades cotidianas, pero a través de la formación digital, y a través de la, de la formación, eh, de alguna forma u otra, que venimos realizando, nosotros, en las comunidades, permite eso, al participante, a través de una casa comunal, a través de, de un punto, eh, de encuentro, allí en la comunidad, permite, el, el realizar, este tipo de formación, precisamente, como, como nos dice, usted, señora Mari, un mensaje final, señora Mari, a quienes nos sintonizan, en esto, en este momento, en Somos INSE Radio. Bueno, yo, este, que se anime a participar, en los programas de INSE, es importante, no importa la edad que tengamos, lo más importante, es aprender, eh, ya, este, tener algo en la vida, es un modo importante, lo que se aprende, no se olvida, eh, para toda la vida, no importa que, que no sea para volverse rico, pero, es un aprendizaje, que uno lo lleva, para toda la vida, y ayuda a su comunidad, que se animen, no importa la edad, allí se aprende, y, y lo ayudamos, a la persona que, que diga, no puedo, porque, no, eso no se dice, hay que aprender, y se puede aprender, es fácil. Pero, lo invito a todos, a los mayores, deben participar, no se queden en su casa, vamos a salir, a aprender algo en la vida. Yo, por ejemplo, este, estuve, trabajando en varias empresas, aprendí de todo, y, bueno, y me gusta, el coser, todavía nos enseñan, algo diferente, y esto es muy bello, es buenísimo. Y el crear con las manos, de verdad que, es una experiencia, muy, muy bonita, muy bonita, y el poder servir, a otros, es, es aún más bonito, de verdad, y el tema, y el tema, y el tema, me permite dar un saludo, sí, por supuesto, quiero agradecerle, al gerente, al gerente, roceando, y yarramindi, el gerente, el índice, la isabelica, al gerente, general, yorma, rosal, la profesora, que ha sido, muy contentida, la profesora, romina, romina, Y especialmente a la compañera licenciada Antilia, Antilia Cortés. Antilia, sí. Agradecido infinitamente por este contacto que han tenido con nosotros adultos mayores en el INSE, Isabelita. Sí, señor. Cuenten aquí también con nosotros, aquí en INSE, Caracas, con mucho amor y que bueno, somos todos una familia. Gracias, hijo. Y agradecida. Gracias, señora Mari. Sí, agradecemos la participación de nuestra querida señora participante y emprendedora, gracias a la formación técnica profesional que ha tenido en el INSE, la señora Mari Blanco desde Carabobo. Ella nos comentaba sobre su experiencia precisamente de haberse formado en diferentes áreas. Fíjense que tiene también panadería, también tiene lo que es la confección de ropa interior infantil, y interesante ese testimonio de vida que nos daba la señora Mari Blanco. Ahora yo quiero dejarlos con un audio y precisamente tenemos desde el Estado Nueva Parte que enviamos un saludo muy, muy especial, ya que ayer estuvimos celebrando a nivel nacional lo que fueron los 100 años del decreto como nuestra patrona del oriente venezolano, de la Virgencita del Valle del Valle, del cual también soy devoto, y precisamente nuestra compañera Elita Céspedes, entrevistó a la profesora, una maestra técnico-productiva, Carmen Millán. ¿Ya saben cuántos años tiene Carmen Millán en el INSE? 47 años. Ya van a escuchar el testimonio de Carmen Millán. Adelante, Argelis. Para el programa Somos INSE Radio, conversamos con la profesora Carmen Millán del programa penitenciario del INSE Nueva Esparta. Profesora, ¿cómo ha sido su experiencia en estos años que usted tiene en el INSE de formar a adultos mayores? Bueno, los adultos mayores tienen su conocimiento y se decepcionan. Ellos tienen, para su edad de ellos, yo aprendo de ellos, ya saben, las donas técnicas y procesos. Me quedo formando en el proceso de formación, teniendo los conocimientos adecuados para ellos, que no son fabulosos, ¿no? Adultos mayores, yo me nutro de ellos, yo me nutro de su conocimiento y lo pongo en práctica junto con ellos. Ese es un buen desarrollo para estas actividades. Yo tengo atención. Profesora, usted que ha formado a muchos adultos durante todos sus años que tiene en el INSE, 47 años de servicio, por lo cual la felicitamos. ¿Cómo ha sido su experiencia también si la comparamos con los jóvenes que también se forman con este adulto mayor y que también van a aprender junto a ellos en un determinado oficio? Mira, los jóvenes, ellos también tienen su conocimiento, ¿verdad? Compartiendo los saberes que ellos tienen y apoderando las técnicas y conocimientos actuales para el buen desarrollo de la ciudad. O sea, hay que transmitir los saberes de cada uno de los participantes y ponerlos en parte para un buen desarrollo en su comunidad y su familia, como encendedor o para el buen vivir. Muy bien, profesora. Entonces, todos estos conocimientos técnicos, usted puede decir que no hay edad para el aprendizaje, para la formación técnica. ¿Cómo nos explicaría usted eso? Eso, mira, eso no tiene edad ni fecha en el calendario. El que quiera aprender, aprende así temas porque yo tengo participantes de 80 años y estaba aprendido. Pero yo, pero eso hay que ponerle amor y dedicación. Si usted no tiene amor a lo que hace, no va adelante nunca. Siempre estará tratada. Pero si usted le pone amor y cariño, eso, mira, las cuentas se amen solitas. Porque la gente se empodera de su conocimiento y mire, yo pongo en práctica. ¿Me entienden? Yo no lo ayude. Ellos están dispuestos a seguir. Pero si nos tratamos mal, no le damos amor, no le damos cariño, no nos llegamos a ninguna parte. Yo es alguien que me he formado por tanto tiempo y por eso tengo bastante conocimiento de todo mi personal que yo. Felicito a todos los que han pasado por mi mano. Porque yo creo que no hay alguno que se queje de cómo mi comportamiento y cómo yo los trato con amor, con cariño, ni que aprenda para el buen vivir de ellos y de su familia. Muy bien, profesora. Muy bien todas esas palabras alentadoras para estas personas, adultos mayores. Entonces, ¿usted cree que para ellos también es igual de fácil aprender a cualquier oficio, en el área que sea? Sí, señor. Bueno, en el mismo que es de manualidades en todas las áreas. Mira, como en la cultura, así y así, todas las tres. Profesora, con todos esos años de servicio dedicados con gran amor a su labor en el INSEE, ¿cuál cree usted que ha sido una de las experiencias más relevantes que usted ha vivido? Bueno, mi experiencia más relevante que he vivido es que me formé en el INSEE, en el Instituto de Adesivo, y lo felicito, en verdad, le doy las gracias de costo, porque yo no he trabajado en ningún sitio más de lo que usted me dice. Y lo llevo con orgullo. Yo lo quiero demasiado. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de la profesora Carmen Millán, del programa penitenciario. Para INSEE Radio les informó, desde el Estado de Nueva Esparta, el EITA CEPES. Bueno, un testimonio de vida, un testimonio que nos ejemplariza a nosotros también, los trabajadores del INSEE, que tenemos menos años en la institución. Imagínense ustedes, 47 años también allí de la profesora Carmen Millán, a quien enviamos saludos especiales, nuestro reconocimiento, y un abrazo muy especial también. Bueno, me despido en el día de hoy de esta edición, la número 178 de Somos INSEE Radio, en nombre del equipo de Radio Miraflores, conformado en la presidencia de la emisora, el general de brigada, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia, José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general, Sandra Jiménez, en operaciones, Adamo Goyón, y en el control técnico, Carlitos Gómez. En la producción general de Somos INSEE Radio, Jessica Lugo, Winder Rivero, y Longina Tobar. En la asistencia de producción, el equipo de asesores comunicacionales del INSEE en todo el país, muy en especial nuestras compañeras Atilia Cortés y Eleita Céspedes, desde el estado Carabobo y el estado Nueva Parta, respectivamente, quienes estuvieron allí asistiéndome en esta edición del día de hoy, en esta edición muy, muy especial. Conversamos en el día de hoy con la señora Mari Blanco, emprendedora, y también se formó en el INSEE, o se ha formado en el INSEE durante este tiempo de pandemia, en diferentes áreas. Agradecemos su sintonía en nombre del equipo de producción de Somos INSEE Radio, de la producción general, Jessica Lugo, Winder Rivero, y Longina Tobar. En la asistencia de producción, el equipo de asesores comunicacionales del INSEE en todo el país, y quien tuvo el placer de acompañar ante el micrófono, Luis González, certificado de locución 46346. Agradezco inmensamente en los controles también a nuestro compañero, a Gerenis Lozada. Gracias. Y a Carlitos, bueno, recupérate, hermano. Chau, chau. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.